Las golondrinas higieron a Dios y se llevaron el tiempo estival El duende inquieto del atardecer pinta las nubes de gris Cueño el otoño de verde final, hermosa Córdoba de abril Cuando esa luna lo vieron llegar con el silencio de un amanecer Desde los cerros pintó su pincel de amarillento el añil Fina lluvia, sravesando el cristal, mayor tristeza del jardín Córdoba en otoño, música en el alma, tardecitas por la peatonal Mientras el sugi alento se retira mirando de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser, hermosa Córdoba de abril Cielo estrellado de límpido azul La cruz del sur se apresura a partir Fría mañana anunciando que ya llega el otoño a su fin La tarde es limpia con besos de sol Junio parece sombrerín Pura la estirpe de rico historial Generar paz y avenida color Una muchacha sonríe al pasar Y tras sus pasos me voy Inevitable romance otoñal Vuelve a latir mi corazón Córdoba en otoño, música en el alma, tardecitas por la peatonal Mientras el sugi alento se retira mirando de reojo a la ciudad Toda la magia que encierra tu ser, hermosa Córdoba o toño Toda la magia que encierra tu ser, hermosa Córdoba o toño